La obra, en la que se puede encaixionar dentro de la ciencia y ficción, de hecho, tiene una serie de elementos que son los propios de la ciencia y ficción, tanto en la estructura como en personajes, como en historias, como en elementos ambientales, por ejemplo. En cambio, considero que es más bien una historia de aventuras en la cual hay una serie de personajes que representan estamentos ociais, relaciones y que representan, pues, también, desde mecanismos de poder, rebeldes, personas curiosas que desexen conocer, etc., etc., y que conforman, más que una novela de ciencia y ficción, yo creo que va en más allá una historia de aventuras, un libro de conocimiento, un libro que transmite una visión de nuestra propia realidad desde el torreo del mito, desde el torreo de la invención, pero en la que nos podemos ver reflectidos. Por lo tanto, yo creo que trascende o ámbito de la ciencia y ficción, repito que ten esos elementos, pero entendo que va bastante más allá. A obra nace do encargo que me fai un amigo, un compañero, que quería traballar nunha historia de banda diseñada y me pediu que lle fixese un guión a partir dunha idea que tiña, es decir, tiña que aparecer nesa historia en una fábrica de queimar libros. Era todo que me deu, y con esa bagaje comencé a redacción dun guión de banda diseñada que, al final, se complicou tanto, se estendeu tanto, y estendeu tanto a infinito que deixou de ser un guión de banda diseñada y se converteu en esta novela. NON TEÑAS MEDO NON HAY VOLTA ATRÁS